Les presento un precioso chalet de lujo independiente con piscina privada y zonas comunitarias en la urbanización Fuente Berrocal, uno de los residenciales más prestigiosos de la provincia, situado a 10 minutos del centro de Valladolid. Una amplia y cómoda vivienda de 353 metros cuadrados construidos, con salón, cuarto de estar, cocina, 5 dormitorios, 3 baños, tenemos garaje, bodega y dos cuartos de ocio, que forman un total de 300 metros cuadrados útiles. Al entrar en la parcela encontramos en el jardín delantero un bonito estanque con fuente. En el distribuidor de la planta baja, de 14,28 metros cuadrados, se encuentran el dormitorio de esta planta a la izquierda, el salón a la derecha y al fondo el aseo y la cocina. El dormitorio tiene 11,11 metros cuadrados y en este momento está unido al espacio del distribuidor, solo hay que levantar de nuevo el tabique si se desea usar esta estancia como dormitorio. Desde la entrada y a la derecha, dos puertas dan paso al salón. El salón es una bonita estancia de 34,35 metros cuadrados, con forma rectangular y grandes ventanales en tres paredes diferentes que le proporcionan abundante luz natural. Dispone de preinstalación de chimenea. Los suelos de toda la vivienda son de parque. Desde el salón se accede a la terraza, de 8,06 metros cuadrados, que se encuentra en un nivel superior al del jardín, con lo que desde ella podemos disfrutar de unas bonitas vistas de la piscina y del bello jardín de esta propiedad. Siete peldaños de escaleras nos conducen al jardín. La piscina se encuentra en un nivel de suelo superior al del resto del jardín, lo que resulta muy estético. En total la parcela tiene 615 metros cuadrados, con un bonito jardín acondicionado con riego automático y decorado con suelo de madera de teca, seto perimetral y numerosos toldos y puntos de interés, incluyendo una bonita barra de bar. Desde la entrada a la vivienda y al fondo del distribuidor, encontramos el aseo, situado junto a las escaleras y al fondo la cocina. El aseo tiene 3,93 metros cuadrados y está amueblado como cuarto de lavado. La cocina de 15,86 metros cuadrados es una estancia muy luminosa que está completamente equipada con mobiliario de madera, electrodomésticos y encimera de granito en color gris. Desde la cocina se puede acceder también directamente a la terraza. Las escaleras con peldaños de madera de roble nos conducen a la planta primera de la vivienda, en la que encontramos cuatro dormitorios y dos baños, uno de ellos dentro del dormitorio principal. Calefacción de gas natural por suelo radiante, ventanas con carpintería mixta de madera y aluminio, con rotura de puente térmico y cristalería Climalit, persianas motorizadas y puerta de entrada acorazada. El dormitorio principal está situado a la izquierda desde la subida de las escaleras. Está formado por dormitorio y baño privado. El dormitorio tiene una superficie de 19,07 metros cuadrados y dispone de dos armarios empotrados. En la zona destinada a la cama hay una bonita chimenea de diseño. Las puertas de toda la vivienda son lacadas en blanco. El baño privado tiene una superficie de 6,05 metros cuadrados. Tiene encimera de mármol de color blanco con doble lavabo encastrado y bañera con mampara. Junto al dormitorio principal se encuentra otro dormitorio de 15,45 metros cuadrados provisto de armario empotrado. En esta planta los techos son muy altos y tienen una bonita forma guardillada. El aislamiento óptimo de esta vivienda permite un gran ahorro energético. Desde la subida de las escaleras y a la derecha se encuentran un dormitorio y el baño común de esta planta. El dormitorio tiene 13,16 metros cuadrados y está decorado con pintura en color salmón. Dispone de un gran armario empotrado y techo aguardillado. El baño común de esta planta está decorado con revestimiento en colores blanco y celeste. Dispone de encimera de mármol travertino con doble lavabo y bañera. Desde la subida de las escaleras y de frente se encuentran el cuarto dormitorio y un armario empotrado. El dormitorio tiene una superficie de 18,48 metros cuadrados y dispone de un gran armario empotrado que va de pared a pared y ventanas en dos paredes que le proporcionan gran luminosidad. En el distribuidor de la planta baja las escaleras nos conducen hacia abajo y de frente al garaje. Tiene 29,13 metros cuadrados con capacidad para dos vehículos grandes. Desde el garaje se accede al porche situado en el jardín que se utiliza en esta vivienda como cuarto trastero para almacenar los utensilios y el mobiliario del exterior. Las escaleras hacia abajo y a la izquierda nos llevan a la planta sótano en la que encontramos la bodega, dos cuartos de ocio y una despensa. Desde las escaleras, de frente y a la derecha se encuentran la bodega y uno de los cuartos. La bodega tiene 54,40 metros cuadrados de superficie y tiene preinstalación de chimenea. El cuarto situado a la derecha desde las escaleras tiene 16,90 metros cuadrados y está decorado como despacho. La despensa se encuentra a la vuelta de las escaleras. A la izquierda, desde la bajada de las escaleras, encontramos el otro cuarto, de 21,52 metros cuadrados. Una exclusiva vivienda diseñada con gran sentido práctico y espacios muy bellos, ubicada en un lugar privilegiado para vivir. Fuente Berrocal es una de las urbanizaciones de mayor prestigio de Valladolid por su cercanía al centro urbano y por las fantásticas instalaciones que ofrece. Dispone de un club social con cafetería y restaurante abierto todos los días del año. Desde el edificio club se accede a las instalaciones deportivas, entre las que encontramos fantásticas piscinas, pistas de tenis y de pádel, cancha de baloncesto, zonas de paseo y de ocio y zonas infantiles. La cuota comunitaria es de 40 euros mensuales. Si desea más información o si desea solicitar una cita para visitar la vivienda, no duden en ponerse en contacto conmigo. Me llamo Ana. Muchas gracias por su interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!